Esta es una gazapera para poder colocar en las pozas, como pueden ver, esta es la forma, esta es la estructura, es de material galvanizado y esto nos va a ayudar a poder brindarle protección a las crías de nuestros cuyes. Como pueden ver, tiene estos anclajes para que se queden fijos y tiene este espacio suficiente para que puedan entrar los gazapos y poder alimentarse dentro de la gazapera.